Celebro la propuesta de creación del Centro de Pensamiento para el Departamento del Chocó, liderada por exbecarios y becarias del Departamento en colaboración con ColFuturo. Esta apuesta busca congregar investigadores, docentes, profesionales y estudiantes de áreas diversas del saber para pensar en las problemáticas del Departamento y ayudar a través de su trabajo en red a incidir en la transformación del Pacífico colombiano. Esta es la mejor forma de retribuir a la comunidad y es una oportunidad para garantizar acceso a educación superior de calidad. Uno de los principales retos que tenemos desde el Gobierno Nacional es coordinar un trabajo conjunto entre las entidades territoriales, la cooperación internacional, organizaciones locales y el sector privado para movilizar esfuerzos y recursos que nos ayuden a lograr mayor cobertura e impacto con las acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Apuestas como este Centro de Pensamiento para el Desarrollo del Chocó favorecen la complementariedad de recursos y conocimientos, así como las capacidades de cooperación, de innovación, de evaluación, de sistematización. La articulación intersectorial además reconoce las potencialidades y competencias con las que cuenta cada individuo, encontrando formas innovadoras para el cumplimiento de los retos que tenemos como sociedad. En un contexto como el que vivimos, cobra cada vez más relevancia la unión de esfuerzos, cada quien desde su saber, su experticia y recursos, para lograr un objetivo común, contribuir a la construcción de una sociedad del conocimiento que aporte al desarrollo sostenible del país. En el departamento del Chocó tenemos grandes retos. Uno de ellos es lograr aumentar la tasa de cobertura del departamento, que hoy es del 30.83%, 24 puntos por debajo de la tasa de cobertura nacional, que es del 54.92%. Esperamos que este centro de pensamiento potencie y genere mejores alternativas para lograrlo. Agradecemos a ColFuturo por ser ese gran aliado de la educación superior de calidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas globales comprometidas con el desarrollo del país. Como lo demuestra esta iniciativa que instala hoy en el departamento del Chocó, esta es una nueva alternativa para el desarrollo sostenible que aporta a la justicia social y a la paz. Colombia, potencia de la vida.